La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel que se manifiesta comúnmente con pápulas y placas eritematosas, comúnmente de color rojo, cubiertas por una decamación blanca o plateada. Este padecimiento tiene múltiples causas que incluyen genética, traumatismos, infecciones y reacciones adversas a algunos fármacos. Las células cutáneas normalmente crecen en lo profundo de la piel y suben hasta la superficie aproximadamente una vez al mes. Cuando una persona tiene psoriasis, este proceso ocurre en 14 días en lugar de 3 a 4 semanas. Esto resulta en la acumulación de células muertas en la superficie de la piel que conforman las placas características de la enfermedad. Saludos a todos los que se conectan a Medicina y Salud Pública en este programa especial donde nos acompaña el Dr. Oscar Soto Reyes, reumatólogo, para hablarnos sobre el manejo clínico de la artritis psoriásica. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Doctor, hablamos de una condición que cada año vemos que aumenta un poco su prevalencia y queremos saber cómo durante este año se ha manifestado esta enfermedad en población puertorriqueña. La artritis psoriásica en apariencia parecería que sigue aumentando su prevalencia y yo creo que más que nada sigue aumentando la concienciación, el reconocimiento de esta condición y hacemos diagnósticos quizás más certeros, más temprano y por eso cada día vemos quizás más pacientes. La realidad es que es una artritis del grupo de artritis que llamamos artritis inflamatoria, que es seguramente más común de lo que pensamos y sí sabemos que es ciertamente la segunda artritis inflamatoria más común que existe luego de la artritis reumatoide. Y puede afectar tanto a niños como jóvenes y adultos, pero ciertamente es más común en la población de lo que pensaríamos. Pero hoy en día cuando hablamos de personas que tienen psoriasis y que tienen artritis podemos hacer esa conexión de forma quizás más correcta y hacer un diagnóstico apropiado a tiempo para poder tratar a estos pacientes a tiempo. Doctor, la pregunta clave sigue siendo cómo podemos diferenciarla de otras condiciones, ¿verdad? Como artritis reumatoide, gota, todas estas condiciones reumatológicas. Sí, en la artritis psoriasica quizás de las cosas más fáciles, como hablamos de esta condición, es el hecho de que la mayoría de los pacientes, porque no es realmente un 100%, pero casi todos van a tener historial de psoriasis o psoriasis, ¿verdad? Que es esta condición también autoinmune de piel en donde ocurren estas lesiones que son como escamosas, levantaditas, a veces rojas que pueden picar. La mayoría de los pacientes con psoriasis no necesariamente desarrollan una artritis psoriasica, pero la mayoría de los pacientes con artritis psoriasica, más de un 90% sí van a tener psoriasis en algún momento o historial de psoriasis porque también es algo que vemos que donde la gente a veces tiene una predisposición genética. ¿Cómo hemos visto precisamente estas manifestaciones clínicas durante este año, doctor? ¿Han habido alguna manifestación atípica? Porque sabemos que estas condiciones están bien ligadas a lo que es el sistema inmunológico. Sí, todas estas condiciones son autoinmunes, por lo tanto hay muchas cosas que las afectan que ni siquiera entendemos realmente a cabalidad, pero este año especialmente con todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Especialmente con el problema de la pandemia, los niveles de estrés que afectan el sistema hormonal y las hormonas a la misma vez pueden afectar el sistema inmune hacen que en muchas ocasiones se exacerben estas condiciones, ¿verdad? Y haya más brotes de tanto en piel, ¿verdad? Porque la psoriasis sí, también hablamos mucho de que el estrés la afecta, causando más brotes de piel, más lesiones en piel, pero lo mismo pasa con la artritis y se combina interesantemente con problemas de sueño, con problemas de ansiedad, con todo lo que hemos estado viviendo en la sociedad que no ha sido fácil y hace que entonces estas personas tengan quizás más dolor, más síntomas activos, más problemas de piel y son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos evaluando al paciente, no solamente para hacer el diagnóstico, sino para poder tratar la condición de forma efectiva. ¿Y cuáles siguen siendo los factores de riesgo, verdad, para que propensen esta enfermedad, que continúen exacerbándola? Vamos a hablar un poquito sobre eso. La realidad es que en casi todas las condiciones autoinmunes no tenemos un solo agente que es el detonante de la condición o que la causa, pero sabemos que son varias los posibles causales, desde problemas de o una predisposición genética, verdad, que hace que uno tenga la susceptibilidad para desarrollarla, pero cosas en el ambiente, la alimentación y por eso hablamos de que la alimentación es ciertamente importante, cosas como el fumar, la nicotina. Así que tratamos no solamente de hablar de posibles agentes que causen la artritis, también hemos hablado de, también se habla de cosas que pueden detonar o estimular el sistema inmune para que cause una condición como esta, como son infecciones, virus, bacterias, que son cosas de las cuales hablamos hoy en día de forma casi obligatoria día a día. Pero lo importante es no solamente entender lo que ocurre que puede detonar la condición, sino todas las cosas que la pueden afectar y ahí el estilo de vida es importantísimo. Por eso siempre enfatizamos que la persona debe alimentarse lo mejor posible, descansar lo más posible, entender bien su condición para poder manejarla, no solamente con los medicamentos, porque tenemos medicamentos muy buenos que han cambiado mucho el manejo y la prognosis de esta condición, sino también todo lo que el paciente puede hacer para ayudarse. Doctor, ¿y cómo han podido manejar en estos pacientes precisamente el estrés? O sea, estamos viviendo dentro de una realidad donde salimos a la calle y tenemos que tener unas atenciones adicionales para poder hacer tareas del diario vivir, para poder entonces también protegernos contra una pandemia. ¿Cómo ustedes han manejado eso? La realidad es que los pacientes que padecen de este tipo de condiciones han necesitado mucho más apoyo en esta época, este año especialmente, que nunca, ¿verdad? Y mucha orientación sobre qué hacer para manejar su condición, su estilo de vida, que el estilo de vida nos ha cambiado de forma drástica, ¿verdad? Querramos o no. Así que es importante que los pacientes recuerden que tienen que siempre llamar a su médico o al grupo de personas que lo atienden en su clínica para preguntar cualquier cosa, duda que tengan, aunque parezca insignificante, porque es importante a veces que puedan entender cómo manejar su condición, pero es importante que puedan entender cuándo deben descansar, que deben descansar lo suficiente, que deben buscar formas a veces de distraerse para manejar el estrés haciendo ejercicios y las personas con artes deben hacer ejercicio. Lo importante es qué tipo de ejercicio hacer y el ejercicio tratamos de ayudar al paciente a que lo haga de acuerdo a su condición, de acuerdo al daño que tengan ansiedad, si hay alguno en la articulación. O sea que es algo que hay que individualizar bastante, pero es importante hablarlo, es importante manejar ansiedad, manejar depresión. Ahí nos hacemos valer de otros profesionales de la salud que nos ayudan, ¿verdad? Y creamos un grupo multidisciplinario donde los pacientes a veces necesitan ir para terapia, necesitan ir a entender qué es lo que está causando la ansiedad. En estos días hay muchas cosas que nos causan ansiedad, pero es importante reconocerlo, tratarlo, porque entonces todas estas cosas van a ayudar a que el paciente tenga menos brotes, exacerbaciones de su condición. Doctor, ¿cuál es el factor clave que me puede alertar a mí, tanto como médico primario, pero también como paciente, de que pudiera haber una sospecha de esta enfermedad, específicamente artritis psoriasica, y la importancia de que todos los pacientes continúen con su seguimiento directo con su reumatólogo? Sí. Y la pregunta es bien importante y bien interesante, porque es un tipo de artritis que es un poquito distinta a otros tipos de artritis. Cuando hablamos de artritis, siempre hablamos de dolor, de hinchazón en las articulaciones, esa rigidez que a veces el paciente tiene que durar media hora, una hora más. Lo que hace quizás un poquito distinto a la artritis psoriasica, bueno, primeramente el paciente que ya tiene historiales psoriasis, persona que tiene un familiar cercano de primera línea, mamá, papá, hermano con psoriasis, si empieza a tener dolor persistente todos los días en sus articulaciones, acompañado de hinchazón, debe buscar ayuda. Por otro lado, la artritis psoriasica tiene unas características bastante típicas y bastante únicas de este tipo de artritis que hace que nos ayuda a diferenciarlo y que los pacientes deben entenderlo también para buscar ayuda. En algunos casos, se puede hinchar, por ejemplo, un dedo completo. Paciente que llamamos bactilitis o deditos en salchicha, puede pasar en las manos, puede pasar en los pies. Y es importante entender eso porque eso, por ejemplo, no pasa en artritis reumatoide. Es un proceso en donde no solamente hay dolor en la articulación, sino en el tendón que aguanta esa articulación, un hueso y otro. Por eso entonces, la inflamación y el dolor no solamente está en la articulación, sino que corre por todo el tendón. Lo que también hace que el paciente pueda tener tendinitis repetitiva, a veces en el hombro, alrededor de la rodilla, alrededor del codo, como el codo de tenista, famoso teniservo. Esas cosas pueden pasar, son partes a veces de las espondrioartropatías que la artritis psoriasica está dentro de esa familia de artritis. Por eso, esas son señales que el paciente tiene que entender y los médicos primarios cuando ven a alguien con tendinitis repetitiva, con una dactilitis o con una tendinitis de Aquiles y a la misma vez tiene psoriasis. O cambios que parecen a veces de osteoartritis. Esto es más para el médico primario. Y en un paciente que tiene psoriasis siempre debe levantar la sospecha de una artritis psoriasica. Doctor, ¿cómo estamos colocándonos en estos momentos, si hay alguna diferencia, en los estudios diagnósticos para esta condición? ¿Cómo estamos diagnosticando a artritis psoriasica hoy día? El diagnóstico sigue siendo bastante clínico porque buscamos estas cosas, las entesopatías, la tendinitis, la dactilitis, los cambios de hueso extra alrededor de la articulación que vemos en las placas, acompañado ciertamente de historial de psoriasis o con pacientes que tienen psoriasis activa. Pero también buscamos, por ejemplo, cambios en las uñas. A veces la psoriasis no se ve, no hay lesiones en la piel, pero hay cambios en las uñas. Y el médico que examina al paciente, el mismo paciente lo puede buscar. Si tienen rotitos en las uñas, si las uñas se les parten desde la base, se les dañan. Son cosas que deben alertar a buscar ayuda y deben alertar al médico primario de que quizás ese paciente tiene psoriasis. Eso en conjunto de daño o problemas en la articulación que parezcan quizás de osteoartritis, pero que haya más inflamación o ese daño o esa inflamación repetida en el tendón. También el envolvimiento, llamamos envolvimiento axial, o sea, el movimiento de la columna, dolor de espalda baja, con sacroiliitis. O sea, en la espalda baja, ese dolor de espalda que llamamos dolor de espalda inflamatorio, que es distinto a un dolor de espalda típico, ¿verdad? Que el dolor de espalda por esguince, por lastimadura, mejora con el descanso. Usualmente viene después de un, algo que hicimos mal, algo que agarramos mal, alguna caída. Este dolor ocurre usualmente, o sea, realmente casi siempre sin trauma, no mejora con el descanso. Es el dolor que tiende a despertar a la gente en la noche, porque el estar en una misma posición lo empeora. El paciente típico que tiene este dolor de espalda inflamatorio se levanta a las 2, 3 de la mañana a dar un poquito de vuelta en la casa y se le mejora el dolor. Y eso nos debe alertar a que algo más debe estar pasando que no es lo usual. Y esto tiende a veces a pasar en gente joven también. Y ese dolor de espalda inflamatorio, en personal de menos de 40 años, debe alertar que algo extra está pasando. Precisamente ahí va. ¿Estamos viendo más esta condición en jóvenes y por qué? Sí, estamos, yo creo que viendo cada día más gente joven. Y una vez más, no sé si realmente es que la incidencia está subiendo o que hay más concienciación sobre la misma y hablamos más de estas cosas, de lo que es el dolor de espalda inflamatorio y la misma gente, la misma gente joven viene buscando ayuda. Pero quizás es una combinación de cosas. Realmente no sabemos exactamente qué es lo que esté pasando, pero es posible que sea una combinación de cosas entre un nivel de conciencia mayor sobre el problema, pero quizás también más personas entendiendo la posibilidad de que esto ocurra y haciendo un diagnóstico más temprano. Porque lo que sí ocurre es que este diagnóstico se estima que puede tomar de 5 a 11 años en hacerse. Así que quizás estamos haciéndolo más temprano. Y por eso vemos gente más joven. Pero realmente gente que quizás en años atrás se hubiera diagnosticado mucho más, quizás 10 años más tarde. Precisamente, ¿cuál es la importancia de que estemos conscientes sobre esta condición cuando tenemos un diagnóstico que puede tardarse un tiempo bastante considerable y este paciente pudiera estar pasando por tratamientos diversos que a lo mejor no atienden la situación de raíz? Sí. Y eso es un punto importantísimo porque le ponemos mucha énfasis al diagnóstico temprano, a reconocerlo temprano porque es una condición que si se permite que tome su curso natural y claro, puede haber brotes y hay momentos en que la paciente está bien, pero si un paciente tiene una inflamación, una articulación repetitiva o persistente por mucho tiempo, esa articulación se va a dañar. O sea, esos tendones, esos tejidos, el mismo hueso se puede erosionar y se puede perder espacio en la articulación, lo que hace que entonces el paciente pierda función, pierda movilidad. Y eso es lo que queremos evitar porque hoy en día tenemos muy buenos tratamientos que nos ayudan a poner esto en remisión, a detener el progreso de la condición y a mantener los pacientes funcionales, ¿verdad? Sin que tengan que perder movimiento, que sea irreversible porque ya eso va a llevar a una incapacidad que no vamos a poder revertir. Lo importante es tratar antes de que eso ocurra. Y estamos viendo que se afectan más los hombres, las mujeres. ¿Cómo estamos viendo esta perspectiva de género? En la artritis psoriásica, contrario, por ejemplo, a artritis reumatoide, en lupus, donde es más prevalente en las mujeres, acá es básicamente igual. O sea, que le afecta tanto a los hombres como a las mujeres y entonces es importante también crear esa conciencia de que no necesariamente va a ser algo que vemos más en la mujer. Lo vamos a ver en hombres también de igual forma y en gente bastante joven. Por eso es importante seguir hablando de los síntomas y del diagnóstico temprano. Doctor, ahorita habla sobre una palabra clave y es tratamiento. Nos habla un poco cómo verdad están manejando ustedes a nivel de tratamiento estos pacientes. Hoy día están surgiendo medicamentos nuevos o lo están haciendo de una manera más clínica, más holística. Cuéntenme un poquito sobre eso. El entender precisamente que era lo que hablábamos, que el tratamiento temprano es importante, verdad, porque ayuda a prevenir el daño a la articulación. Ha hecho que tengamos muchos más tratamientos. Aparte de entender también qué es lo que ocurre en el sistema inmune. Hoy en día tenemos un entendimiento mejor de cuáles son quizás esas proteínas o esas células que juegan un papel importante en el sistema inmune que hacen que esta condición se dé. Y por lo tanto tenemos muchos más tratamientos que son dirigidos a una proteína en particular o a un tracto del sistema inmune en particular o a unas células del sistema inmune en particular que juegan un papel importante aquí. Por lo tanto, podemos detener este proceso de forma más efectiva y también de forma más segura realmente porque a pesar de que son medicamentos bastante sofisticados que bloquean un solo receptor o una sola proteína son tan específicos que entonces no afectan otras áreas. Y afortunadamente en los últimos años hemos seguido teniendo cosas nuevas y muchas cosas que estamos estudiando también que bloquean algo en particular en el sistema inmune y ayudan entonces a detener no solamente el problema de la artritis y la inflamación en las articulaciones sino también casi todos afectan la piel de igual forma. Así que el paciente entonces su psoriasis mejora o desaparece en muchos casos que es algo importantísimo porque el otro lado de esto es que el paciente con artritis psoriásica y que tiene psoriasis activa tiene todavía muchos más problemas porque tiene un problema de piel que es molestoso, que es a veces incapacitante por lo emocional de verse cubierto de estas lesiones que pican, que pueden doler, que cambia la apariencia del paciente y eso emocionalmente también puede traer una carga grande. Así que estos medicamentos que tenemos hoy en día nos ayudan muchísimo. Ciertamente tenemos una gama grande de medicamentos y podemos empezar con cosas muy simples pero podemos ir progresando cambiando de tratamiento dependiendo de cómo el paciente responda y entendiendo que esto es una condición autoinmune que no todo el mundo va a manifestar lo mismo podemos escoger distintos tratamientos para el paciente de forma un poquito más individualizada. Ahí va, o sea los pacientes tienen un tratamiento estándar o hay pacientes que ustedes le varían, ¿verdad? Tienen un tratamiento para cada paciente hay un tratamiento. Sí, y es lo interesante de esto y lo retante también, lo complicado. Al ser una condición autoinmune no todo el mundo manifiesta los mismos síntomas. Hay gente que tiene más piel, hay gente que tiene menos articulaciones y viceversa. Más artritis, menos piel. Aún cuando hablamos de artritis hay pacientes que tienen envolvimiento más de columna, ese envolvimiento axial y no tanto en la periferia, en las manos y demás, hay pacientes que tienen todo lo contrario. Más envolvimiento en la periferia, casi nada axial. Así que dependiendo del tipo de artritis psoriásica que manifiesten y a veces lo dividimos así en distintos tipos de artritis psoriásica, vamos escogiendo el tratamiento para el paciente. Y más allá de eso, cuando vamos intentando ciertas cosas, vemos que un paciente responde mejor a una cosa que otra y no siempre va a ser lo mismo para todo paciente. Así que ahí entra esta cosa que es muy interesante, que es tratar de hacer medicina personalizada al paciente, a su situación, a su estilo de vida, porque también tenemos la ventaja de tener distintos medicamentos que se pueden adaptar mejor al estilo de vida del paciente, desde cosas que se toman por boca, pastillas, comprimidos, cosas que se inyectan subcutáneas, hasta cosas que se inyectan intravenosas, dependiendo del paciente, su preferencia y lo que mejor le funcione. Doctor, en esta parte final, volviendo a... hay siempre una preocupación genuina, la pregunté al principio, pero siempre muchos médicos concuerdan, al igual que la experiencia de los pacientes, en que las condiciones reumatológicas tienen todas un parecido, ¿verdad? En cuanto a las manifestaciones y precisamente el reto del diagnóstico, a veces es un poquito retante. ¿Cuál es su principal exhortación específicamente a los pacientes para poder nuevamente hacerse ser conscientes y poder estar atento a estos síntomas que ayudan a un médico a diferenciar una condición de la otra un poco más rápido? Sí, eso es importantísimo y la experiencia la hemos tenido acá en la clínica en el pasado, especialmente en el área de investigación, cuando hemos puesto, por ejemplo, le hemos hablado a la comunidad en general de lo que es la tizoriasis, cuando hablamos, por ejemplo, de que todo paciente que tiene psoriasis y empieza a tener dolor persistente e hinchazón de las articulaciones debe buscar ayuda, hemos logrado conseguir muchos pacientes que no tenían un diagnóstico y que tienen todos los criterios para el diagnóstico de artritis psoriásica. Por eso es importante seguir hablando de este tipo de cosas como estamos haciendo hoy. Los pacientes que tienen psoriasis ciertamente y tienen un diagnóstico de osteoartritis o tienen un diagnóstico de fibromialgia, tienen que estar muy atentos porque es posible que esos dos diagnósticos no sean otra cosa que un solo diagnóstico de artritis psoriásica. Por eso le exhortamos a la gente de cuando tengan, si saben que tienen psoriasis o si saben que tienen un familiar cercano con psoriasis y empiezan a tener dolor persistente, busquen ayuda. Busquen esa evaluación porque podría ser que tengan artritis psoriásica. Por otro lado, si no tienen psoriasis pero tienen estos síntomas, un dedo hinchado completo, ese dolor de espalda inflamatorio que los levanta en la noche, esas tendinitis persistentes recurrentes, también deben buscar ayuda para tener una buena evaluación y hacer diagnóstico o descartar el diagnóstico porque ambas cosas son importantes. Y doctor, finalmente, ya después de esta parte clínica, ¿verdad?, que siempre es necesario hacer conciencia, ¿dónde los pacientes también pueden buscar apoyo entre ellos mismos? Es bien importante, ¿verdad?, se ha documentado que la importancia de que estos pacientes tengan un apoyo entre los mismos pacientes, entre aquellos que ya han superado bastante la enfermedad, que se han hecho más conscientes, que se han empoderado. Sí, y eso es importantísimo porque aparte de todo el mundo quiere buscar ayuda, pero es importante no solamente buscarla sino leer, buscar la ayuda en los sitios apropiados, ¿verdad? Hoy en día que todo el mundo entra a las redes, hay mucha información y a veces no es necesariamente la información apropiada para el paciente. Nosotros le exhortamos al paciente, yo siempre le exhorto al paciente y claro, ahora en mi calidad como presidente de la Fundación FER, le exhortamos a la gente que nos busque en las redes, ya sea en Facebook, en Instagram, en Internet, sitios como nosotros, la Fundación Puerto Ricanos de Enfermedades Reumáticas, la Fundación FER, no solamente le damos información al paciente sino que tenemos publicadas cosas que el paciente puede usar y también tratamos de crear, hacer actividades en vivo este año virtuales, ¿verdad?, para que la gente pueda aprender y para que la gente se pueda conectar, ¿verdad? Y acá localmente tenemos muchas cosas importantes. El APAP, que es otra asociación importante que lleva muchos años aquí en Puerto Rico, que es una asociación que ayuda al paciente con psoriasis en Puerto Rico, también ha sido un trabajo espectacular apoyando a estos pacientes, dándole educación en pacientes que tienen psoriasis. En muchas ocasiones hacemos cosas en conjunto, pero si el paciente quiere ir más allá, también busquen la Fundación de Artritis en Estados Unidos, también tiene cosas en inglés y en español para los pacientes, igual que la Asociación Nacional de Psoriasis en Estados Unidos también. Así que lo importante es buscar una fuente confiable y usualmente en estos sitios también va a haber alguna forma de conectarse con otros pacientes para poder compartir experiencias, pero la misma vez guiados por información que sea científica, ¿verdad?, seria, para que el paciente pueda obtener la mejor información posible. Doctor, gracias por haber sacado este espacio tan importante que sé que va a estar impactando tanto a los pacientes, pero como a futuros pacientes que estén necesitando próximamente su ayuda. Un placer. Nosotros continuamos con más de Medicina y Salud Pública. Regresamos pronto.